Andalucía Y en noviembre Y mirar al cielo azul Mirar al cielo azul Y aquí fueron mis abuelos Se formaron mis mayores Y aquí nacieron mis padres Y aquí nacieron mis amores Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mis costumbres son esas Y no las quiero perder En el montador ni la siesta Yo soy Jesús Yo soy Jesús En el montador ni la siesta El apacho y el buen vino Los caballos viendo mago Y la charla de casino La charla de casino Me gusta el canto y el tío El baile de su encuentro La guitarra bien temprana Y la charla de casino Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mis costumbres son esas Y no la quiero pedir Un baño y yo te pedí Un lunes por la mañana Un lunes por la mañana Un baño y yo te pedí Un lunes por la mañana Me los regaló mi caño De la hermana de día De la hermandad de día Conmigo viva Rocío La cuarta primavera Dios lo lleva en el sello Cuando viene a mi vela Una contraseña Una contraseña La contraseña de amor Yo te pedí Un lunes por la mañana Un baño y yo te pedí Manuela, pero de Cantorana Alejandra Y su madre Paqui Que está por allí Tenemos a Paqui Isabel Teresa María Y Antonia Y seguimos Me pediste que tuviera Una semana sin verte Una semana sin verte Me pediste que tuviera Una semana sin verte Que mi corazón sentía La fatiguita de la muerte La fatiguita de la muerte Yo pensé en vos de fe loco Como el fe loco de quererte Que semanita me espera Y hasta que yo vuelva a verte La contraseña La contraseña Es la contraseña La contraseña de amor Yo le pido a Dios Del cielo Que el lunes por la mañana Tú traigas puesto el pañuelo Con su marca Callebuela Con su arte y sus alejos El vieje de la puntera Los niños del mundo entero Con su marca Callebuela con su arte y su salero y tiramos andando para la plazuela coge la calle hasta Calle Altozano en la corredera vamos para el castillo para la iglesia coge los callejones ¡ay qué belleza! vamos divisando en algo la vida en Bocasa España ¡ay qué maravilla! cogemos el muro hasta San Miguel la ríada nueva de nuestro bebé en agosto la velada de nuestra madre divina patrona de nuestro pueblo que la vien de la vida catorce días de fiesta en limón para venerar acompañarla y luego cuando termine hasta la vida hay que llevarla a la calor, a la fría todos queremos acompañarla a la calor, a la fría todos queremos acompañarla ¡ay qué maravilla! ¡ay qué maravilla! Lelelele, lelelele, lelelele. De Barao yo me venío, yo me venío de abajo con mi niño de la mano, el peca me lo dio. De Barao yo me venío, yo me venío de abajo con mi niño de la mano, el peca me lo dio. Camelo yo, dame lo, dame lo, dame lo, dame lo, dame lo yo. De maré, de maré, de color de cera amaré, de color de cera amaré. De maré, de color de cera amaré, de color de cera amaré, de color de cera amaré. Que me ha puesto tu querer, que no me conoce nadie. Quiero vivir en granada, porque me gusta oír la campana de la alambra cuando me voy a dormir. La campana de la alambra cuando me voy a dormir. La campana de la alambra cuando me voy a dormir. La campana de la alambra cuando me voy a dormir. La campana de la alambra cuando me voy a dormir. La campana de la alambra cuando me voy a dormir. La campana de la alambra cuando me voy a dormir. La campana de la alambra cuando me voy a dormir. Gracias por ver el video.